Estos productos la verdad son muy buenos y muy prácticos ¿Qué es? Un maletín, es mediano, no sé si ustedes recuerden la mochila que les mostré, de color amarilla, de color azul, roja Esta es un poco más grande Y su función es diferente Viene con una base dura Si se dan cuenta de una mascota pequeña Esta base dura es precisamente para que su mascota pueda estar parada o sentada y no sea incómoda para ninguno Tengo en diferentes diseños Y están disponibles, como estos dos Y les voy a mostrar ahora la siguiente maleta La siguiente maleta ya es más grande Las medidas se las puedo dar posteriormente, cualquier pregunta que ustedes tengan Y también tengo en diferentes diseños El tamaño puede llegar a ser el que ustedes me indiquen Les repito, como en otros videos, es una fábrica 100% mexicana Y teniendo su contacto, igual se puede enviar a cualquier parte de la Ciudad de México Aumentando lo que son los envíos Muy bien, pues espero que les haya gustado estas maletas Les repito, miren Está la mochila que les mostré posteriormente Luego sigue esta Después esta Y otra color morado y roja que les mostré anteriormente Espero sus comentarios, por favor Me digan qué opinan Si les gusta o no les gusta De qué tamaño, colores les gustaría tener una mochila como esta Y este, por favor, acuérdense de mí Búsquenme como Alexis O bien directo Michumiao Perdón, que se me olvidó cerrar esto Es Michumiao3 en Instagram Igual como en Facebook A Michumiao Si quieren buscar en TikTok Es como a Michumiao No, esperen En TikTok es como Michumiao3 Y también pueden ingresar a mi página Que es www.michumiao.com Entonces, por favor, déjenme sus comentarios Entren a mi página en Facebook Que es muy principal Hay muchos productos Los cuales estoy vendiendo Son 100% mexicanos, me recuerdo Y, este, pues estamos en contacto Alguna casita de un gato Que ustedes quieran Una casita o una casota En esta fábrica lo realizamos sin ningún problema Estaremos en contacto Que tengan muy buena tarde Hasta luego